Mi nombre es Patricia Monroy, tengo 31 años y me operaron en diciembre del 2018, tengo un año y tantito. Me hicieron manga elástica, fue súper rápido, la verdad no esperaba que fuera tan rápido ni la recuperación ni el procedimiento, la verdad es que fue muy sencillo. Yo para el segundo, un día después de la cirugía, es más, el mismo día yo ya estaba caminando. Cuando visité la primerita vez a la doctora, yo pesaba 94 kilos, ya ahorita peso 54, o sea que he perdido 40 kilos prácticamente. Cómo llegué con la doctora fue como que por azar del destino, no la conocía, me la recomendaron y desde la primerita vez que me atendió, súper bien. Me explicó todo a detalle, súper atenta siempre, todo el tiempo a cualquier duda que yo tuviera, pues fue siempre muy accesible en ese sentido. Y pues las razones por las que decidí operarme, pues principalmente fue salud, porque ya me costaba trabajo respirar. O sea, yo caminaba, no sé, 10 metros y ya estaba jalando aire, ya estaba, este, pues cansada. Este, también mi calidad de sueño era bastante pobre, este, y bueno, pues estéticamente no se diga. O sea, era como que también, pues no me sentía bien conmigo misma por la misma, por la misma obesidad. Entonces, este, platicando así con conocidos, pues me decían, pues oye, pues ¿por qué no te operas? O sea, ¿por qué no te haces la manga? Y dije, pues, pues igual sí, pues igual y puede ser, voy a investigar. Yo nada más sabía que me cansaba, yo nada más sabía que me veía más gordita, este, que ya tenía mucho tiempo así, este, pues en todos los sentidos. Pues tenía muy malos actos. Entonces, este, hasta que, que vamos, este, con la doctora y, pues bueno, voy. Y voy a que me revisen a ver si soy candidata, porque yo ya había escuchado que, pues no todo mundo es candidato para la operación. Entonces, este, dije, bueno, pues no pierdo nada. Y fui, bueno, con la doctora y, pues bueno, pues ya me dijeron que sí, que si era candidata, que, pues necesitaba entrar a un régimen previo, este, alimentación, y me dijeron, no, pues sí, pues ya, me esperaba. Ha cambiado en todos los sentidos. O sea, mi vida dio un giro de 180 grados. Primero fue por salud, porque ya ahorita puedo caminar, puedo incluso correr y no me canso tan rápido, este, incluso, pues a mí me gusta mucho bailar. Entonces, ahora bailo sin cansarme. También ya puedo dormir muchísimo mejor. O sea, mis horas de sueño son de mejor calidad. O sea, yo no había mencionado mi problema. Y de hecho, ahorita la gente que me conoce y que me ha dicho, es que cambiaste mucho. Y digo, pero pues yo sigo siendo la misma. Y me dicen, no. Y dice, hasta tu forma de ser cambió. Es que tú te veías enojada todo el tiempo. Y yo no me daba cuenta. Entonces, o sea, a ese grado ha impactado, pues la baja de peso, ¿verdad? O sea, pues me siento muy bien y eso ha impactado en todos los sentidos. En mi trabajo, con mi familia. Bueno, yo me siento como que muy querida, muy arropada, muy apapachada por la doctora. Nunca me ha dejado morir, como quien dice. O sea, tenga o no tenga consulta haya estado al pendiente. O sea, ha sido muy personal. Las consultas, digo, pues han sido, subsecuentes han sido bastante buenas. Las recomendaciones han seguido. No he tenido yo problemas de ningún tipo en cuanto a eso. Siempre ha estado accesible y disponible. Sí, claro. Totalmente. Es cambiar tu vida. Y digo, pues la doctora Pati yo creo que entiende perfectamente qué significa eso. En todos los sentidos. Tanto en el emocional como en el físico y en el de salud mental. O sea, en todos los sentidos yo creo que ella lo entiende perfectamente. Y ella tiene un manejo muy integral de este tipo de padecimientos. Porque al final la obesidad es un padecimiento que no duele. Y entonces la doctora tiene las herramientas adecuadas para el trato de esta enfermedad.